¡Adiós! ¿Por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiere o no me quiere Porque dice que soy parrandero Además de loco mujeriego Ella quiere es un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Esos hombres no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Se acabaron, 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 se acabaron ya ¡Oye, Jalos! ¡Está bien! ¡Ay, no, pues sin salejos! Y ese pase se lo vas a repetir A Guillo Merlano A la jefa eterna, Taryn Gil A Fabio Merlano, el rey del pick-up Y todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Eh, ehi, ay, ay! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ey! 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 Cuyo es haber nacido Pa' no tener que sufrir Me explico y no veo motivo Pa' que se olvide de mí Ya yo no soporto este dolor Que se ha clavado en mi corazón ¡Ey! ¡Ey! Vení mi negra, ven mi amor Que me quiera y quema de su amor Que me quiera si me va a querer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.